Para obtener la velocidad más rápida de conexión a Internet de tu hogar, te recomendamos conectar tus dispositivos como computadoras y consolas de juegos directamente a tu módem. Las conexiones por cable Ethernet son siempre más rápidas que las inalámbricas. ¿Sabías que la fuerza de la señal del Wi-Fi tiene un efecto directo en la velocidad de Internet de tus dispositivos? Cuanto más débil sea la señal de Wi-Fi, más lenta será la velocidad y podrás experimentar microcortes. Pensa en cuando tenés una conversación con otra persona. Si están en la misma habitación, pueden escucharse claramente. Pero supongamos que una de las dos personas camina, cuanto más lejos están una de la otra, más difícil es mantener la conversación y se tarda más en comunicarse. A medida que te alejas del módem, la señal del Wi-Fi se debilita y la conexión puede perderse o interrumpirse momentáneamente. Cuando esto sucede, se pierde velocidad en la transmisión de datos, lo que quiere decir que el video tardará más en empezar, la página web en cargar o las descargas son más lentas. Esto te hace sentir que tu velocidad de Internet se ha reducido. Si volvemos a la conversación entre dos personas, si una de las dos se muda a otra habitación o a otro piso de la casa, la conversación se vuelve aún más difícil. Puede que solo escuches cualquier otra palabra o pueden pedirse unos a otros que repitan lo que se dijo. Eso hace que la conversación tarde mucho más que si estuvieran uno al lado del otro. Algo similar ocurre con las señales de Wi-Fi. Obstáculos y estructuras en tu hogar, como paredes, puertas, estructuras de hormigón, electrodomésticos como microondas y celulares, debilitan la señal de Wi-Fi. La cantidad de dispositivos conectados, su antigüedad y tipo también pueden afectar la intensidad de la señal. ¿Existen otros elementos que podrían interferir en tu señal de Wi-Fi? Sí. Repasemos nuestro ejemplo. Una de las personas está abajo y ya es difícil mantener la conversación. En ese momento alguien empieza a escuchar música, lo que hace que sea casi imposible escuchar lo que están diciendo. Señales de otras redes Wi-Fi pueden interferir en tus conexiones y debilitando la señal. Entonces, ¿qué podés hacer para sacar más provecho de tu Wi-Fi? Idealmente, tu módem debe colocarse en la zona de uso intensivo en tu hogar. Evita ponerlo en un placar o en el piso. Move electrodomésticos como hornos, microondas, teléfonos inalámbricos, lejos de tu módem o tus dispositivos Wi-Fi cuando sea posible. Si no podés hacer eso, intentá acercar tu dispositivo al módem. Cuanto más cerca estés, más fuerte será tu señal de Wi-Fi. Y cuando la velocidad realmente importa, como cuando estás en una videollamada de trabajo, en clases online o jugando juegos en línea, considerá conectar tu dispositivo directamente al módem con un cable Ethernet. Las conexiones por cable son siempre más rápidas que las de Wi-Fi. Tenés el mejor servicio de Internet por fibra óptica llegando a tu hogar. Pero si la señal de Wi-Fi llega con poca potencia a algún ambiente, entonces podés experimentar lentitud y hasta microcortes. Por eso te recomendamos contratar Wi-Fi Power Mesh Dayplan. Los dispositivos Mesh extienden la señal Wi-Fi, eliminando zonas muertas y aumenta la potencia de la misma en toda tu hogar. A partir de una red inteligente Wi-Fi Power Mesh, gestiona la conexión de todos tus dispositivos, asegurando estabilidad y potencia de señal para que puedas disfrutar de videos, películas, videollamadas y series sin interrupciones. Para más información ingresá en www.iplan.com.ar barra power guion del medio mesh iPlanLib Experiencia digital sin límites, siempre.